Este es Kathy Webster, la traducción que yo le hago es algo así como Una mujer de armas tomar, es puño Y ella cuenta su historia, como se las arregló por el mundo Haciendo blues, tocando el piano Mujer, negra Vamos, ¿me acompaño? Mujer, I'm a two-pensin' mama You better watch out for me Yeah, I'm a rockin', fuckin' with you And I'm gonna shake your head Yeah, I'm a two-pensin' mama You just wanna see Oh, don't you wanna hurt me Don't you give me a nightmare Oh, don't you try to hurt me Cause I'm a mess of the bed Well, I'm a two-pensin' mama Ain't like a mess Oh, oh No, 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 no ¡Aplausos para la comunidad de cámara! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!